Con un clima espectacular, es así como nos recibe hoy el campo del Tottenham Hotspur. Con Mario Alberto Kempes, que estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League, así que atentos a lo que se viene. Acá está el Tottenham Hotspur, que enfrentará al Manchester United. Ahí se va a venir el cintro, Giovanni Lochenzo, Lochenzo, tapadón de De Gea. Lucas, esta puede ser buena, tiene una gran oportunidad. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Y al final, tiene su premio. Bueno, y se nota la repetición, Marito, cómo ha superado el defensa. Parece que es un cono de tráfico el defensor, prácticamente. La mela. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Gran trabajo defensivo! Llega bien y lo puede hacer. A ver en qué termina esto. Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol. Una jugada enorme, Marito, que resulta en un gol fantástico. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplauderlo. Gol, Marito, formidable el remate. El córner ya era medio gol. Faltaba el resto y el compañero lo hizo. James. Habrá lugar por la banda para el United. Bruno Fernández. Un arte lo de Marcial. Maravillosa la extensión de la arquera. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Steven Berghain. Atento que va corta. También tejea. La pelota sigue. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Se van a jugar dos minutos más. La pelota la tiene el dueño. Ciro. Bruno Fernández. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás. El partido está a dos a ciro. Todo preparado ya para que comience el segundo tiempo. El Manchester United la mueve. Marcial. Matiz. Sigue la apuesta irrenunciable del Manchester United. Marcial. Bien ahí el guardamento evitando el peligro. Nemanja Matiz. Fred. Matiz. Marcial. Y ahí le pega la pelota. Se le acaba de escapar una grande. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios. Ahí está. Ahí puede ser. Taparondo de Gea. En diez minutos se termina todo. Esto puede terminar en gol. Cuidado que pueden terminar en gol. Bruno Fernández. Gol. Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. El mínimo. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Ojo con este pase y ahora lo puede cruzar. ¿Será que se viene el gol ahora? James. Gol. 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 La gente no cabe de emoción. Iban perdiendo por dos goles. Han dado vuelta el partido. Lo han empatado y lo quieren ganar. Son increíbles las cosas que del fútbol Mario en el descuento. Lo han empatado. Mirá, no es sorpresa ni mucho menos porque este equipo había hecho todos los méritos como para conseguirlo. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igualados. Los.